La Biblia El alma de la pieza, la que todo desveina, que escoge, que evoca, que a todos lo provoca Cállame a bailar, con mi sensibilidad, es un alma, me lo puedo animar Es como, es como No, no, la que llora, ya nunca abandonada en un rincón No, no, nunca voy yo, la que llora, ya nunca abandonada en un rincón Es solo un amor Mi no mette un picco, chiarísimo, rinda, pelazzo, quel pezzo, sigue al menos pasto Mi no mette un divino, bellissima, fin de tu ereza, dureza, lo spiego del minano, se escoge, que escoge, que escoge Ahora no sé, perras, llegó la mera, mera, el alma de la noche, el doble de las encuentras Que me ves, que me posas, si te inventas las cosas, y todo se me dio, girando en un tacón Ahora no sé, perras, llegó por quien lloraba, en la que vale muy bien, pero con la mirada Yo coqueta, morena, mulata, rulla y alta, bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiero Eso no, eso no, eso no, 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 era yo La que no había alcalde abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo, la que vivía de mi, la castigla de soja de amor Mírala tan rica, queridísima, linda, perazo, cuerpazo, síganme los pasos Mírala divina, bellísima, fina, cuerazo, corazo, los tricos no vivamos No, no era yo la que lloraba volcamente abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo la que vivía volcamente abandonada en un rincón No, no era yo la que lloraba volcamente abandonada en un rincón No, no, nunca fui yo la que vivía volcamente abandonada en un rincón Vida, bellísima, fina, video, corazo, los trámites volcamente abandonada en un rincón Leopoldo creyente en un rincón No, 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 nunca fui yo la que vivía volcamente abandonada en un rincón No, 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 ya 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 no